Bueno, pues muy bueno, la verdad es que de cara a la moral de las jugadoras, pues muy bueno, lo hemos podido ver, yo creo que es un equipazo y bueno, hemos plantado cara, hemos tenido igual dos fases, primera parte yo creo que ya han estado más cómodas y la segunda parte una vez que hemos empatado, pues bueno, les hemos creado problemas, pues bueno, con dos o tres jugadas que ahí, ya lo dije la semana pasada, tenemos esas virtudes que cuando enlazamos dos o tres pases y con la gente de arriba, con espacios, pues se lo ponemos difícil al rival, pero sigo diciendo que bueno, nos hemos enfrentado a un muy buen equipo. Aún así, en la primera parte, yo no sé si con el dosis, hubo aquí o con el qué, pero el equipo no funcionaba, ¿no? Sí, al final, pues bueno, es que ellas también juegan, al final no es cuestión solo de nuestra, es cuestión también del rival, de que, pues bueno, conoce también las dimensiones del terreno de juego, están más, asimilan mucho más el terreno y bueno, y después que son muy buenas jugadoras, entonces, ante eso, pues bueno, hay que nadar y hasta que la segunda parte, pues hemos tenido ese premio. Si hubiésemos metido el segundo gol, creo que no hubiese sido justo, hay que reconocer las cosas y bueno, nos llevamos un buen resultado, un buen punto y hemos tenido muchas ocasiones, para habernos podido llevar los tres puntos, pero yo reconozco el trabajo también del equipo rival, que también juega y bueno, y personalmente a mí me ha gustado. Como has dicho, ellas también han llegado, al final el empate puede ser un resultado justo, pero se han tenido oportunidades para meter un segundo gol por parte del EFE, como el Granadilla, que dice, también han tenido oportunidades. Sí, los dos equipos hemos tenido, yo creo que igual incluso más claras las nuestras, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo y mejorar lo que no hemos hecho bien. No podemos decir hoy hemos puntuado y todo fenomenal, no, no, no. Si queremos mejorar, si queremos crecer como grupo, como lo están haciendo, las cosas que hemos hecho mal, hay que saberlas, hay que reconocerlas y mejorarlas. Pero bueno, segunda jornada, cuatro puntos, para un equipo en su segundo año en primera y en primera hora, el resultado es más que positivo en cuanto a la presentación y la apuntación. ¿Tú lo hubieses firmado? Yo sí. Pues yo también, o sea que nos quedamos con eso, ¿no? Pero dije la semana pasada con el 4-1 al rayo que va a ser un año duro, un año difícil, que los equipos están muy equilibrados, que hay un nivel cada vez más alto y bueno, seguimos con los pies en el suelo. Yo, lo que pasa que bueno, como ya he pasado por aquí alguna vez, si se pasa mal, hay momentos que es ese calor que se te mete en el cuerpo y a veces te cuesta entrar en el partido, ya lo sabíamos. Entonces, bueno, yo creo que nos ha costado mucho entrar en el partido, además el gol tan pronto y creo que sí les ha podido afectar. Pero bueno, cuando vayáis allí, pues espero que haga un poquito de frío y así compensamos las cosas. Pero bueno, alabar a vuestro equipo porque yo creo que hacen cosas muy buenas. ¿Mitro, no podrías confirmar de que la pasada ha conseguido sustituir y se preocupa de llegar al partido en el partido deportivo también? Esperemos que no, esperemos que no porque bueno, está enchufada, está con ganas, está con gol, que es importante. Y bueno, creo que es una sobrecarga más y bueno, espero que no vaya más. De todas formas, tenemos gente ahí, igual no tanto con tanto gol, pero hay gente que tiene ganas de jugar también. O sea que bueno, esperaremos la evolución y a ver si la semana que viene contra el tacón pues podemos seguir sumando. ¡Gracias!